Quiero un beso grande divertido Quiero un beso sano oído Quiero un café doble bien batido Yo quiero todo contigo Quiero un kinder bueno, no sorpresas Quiero arriba de la mesa Quiero despeinarte en la ducha Quiero llevarte a la cucha, a la cucha Agarrame la mano y llévame al costado De tus sábanas de seda Pero quiero que llegue la noche y me encuentre lejos No es por presumir, pero me cuesta huir De tus besos, de tus besos Agarrame la mano y llévame al costado De tus sábanas de seda Pero quiero que llegue la noche y me encuentre lejos No es por presumir, pero me cuesta huir De tus besos Quiero un beso grande divertido Quiero besos sano oído Quiero un café doble bien batido Yo quiero todo contigo Quiero un kinder bueno, no sorpresas Quiero arriba de la mesa Quiero despeinarte en la ducha Quiero llevarte a la cucha, a la cucha Agarrame la mano y llévame al costado De tus sábanas de seda Quiero que llegue la noche y me encuentre lejos No es por presumir, pero me cuesta huir De tus besos, de tus besos Agarrame la mano y llévame al costado De tus sábanas de seda Quiero que llegue la noche y me encuentre lejos No es por presumir, pero me cuesta huir De tus besos La-i-la-i-la-la-la La-i-la-i-la-la 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 La-i-la-i-la-la-la La-i-la-i-la-la-la ¡Gracias!